Ay Dios, ay Dios, ay Dios Tú dices que me quieres, tú no me quieres na' Tú dices que me quieres, tú no me quieres na' Cuando te estoy queriendo, de mí te vas a serena Cuando te estoy queriendo, de mí te vas a serena Ay Dios, ay Dios, ay Dios Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo me voy a morir, yo me voy a acabar Yo me voy a morir, yo me voy a acabar